¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Un abrazo incondesurable para todos ustedes. 5 y 45 de la mañana. Bienvenidos al desper... ¡Tarda la noticia! ¡Hoy finaliza enero! Señoras y señores, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido? ¡Hoy es fin de mes! ¡Hoy es quincena! ¡Eso es! Para la gran mayoría son exactamente las 5 y 46. Gracias a la bendición de Papito Dios, otro día más, otra semana más con ustedes para llevarles lo mejor en información, entretenimiento, al más puro estilo del despertar. Estamos listos para saludar a mi compañera y mi amiga, señoras y señores, con ustedes, para ustedes y por ustedes, ¡Alison Carrillo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gran inicio de semana mi querido José Luis! Como siempre, un caballero. Gracias por esta bienvenida maravillosa. Hoy tenemos el inicio de una nueva semana de actividades. También tenemos el final de un mes que ha traído consigo muchas novedades. No han sido las mejores, pero yo siento que cada día hay la oportunidad o la esperanza de querer escuchar nuevas y mejores noticias. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de febrero que está a la vuelta de la esquina de la ceja del ojo para comenzar. Mientras tanto, arrancamos la jornada informativa junto a ti a través del despertar de la noticia. ¡Muy buenos días! Que nos bajamos más para allá, dicen los muchachos, que estamos ahí todos. Ahí estamos. Ahí estamos. Usted de azul, de Melec, y yo de Barcelona. Ahí de amarillo. Amarillo, azul y falta el rojo porque juega mañana Ecuador. Así es, dos de los grandes del Ecuador en lo que respecta al campeonato nacional y más ecuatorianos que nunca. Un abrazo a mis paisanos que están al otro lado del río también almorzando, cenando, el aperitivo de la media tarde, escuchando siempre y viéndonos a través del despertar de la noticia. Un abrazo, muchachos, ya por Perú. Bueno, vamos a revisar el pensamiento del día, ¿le parece? Así es, arrancamos la jornada diciéndote lo siguiente. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces, ¿cómo nos vemos en un determinado tiempo? ¿Cómo nos vemos a corta, mediana y larga distancia? ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Estamos trabajando en esto que nos hemos planteado porque una cosa es tener sueños, que cuando no los cumples son ilusiones nada más. Pero cuando empiezas a ejecutar, en el camino te vas puliendo. Eres un diamante en bruto lleno de muchos talentos. Es momento ya de que decidas ejercer, ejecutar cada acción que te lleve a ese mundo fantástico, profesional, laboral, personal, sentimental, donde tú hoy quieres estar. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, chiquilín es un diamante en bruto, ¿no? Hay que estarlo puliendo, puliendo, puliendo para que salga un diamante buenísimo. Y tú tienes toda la razón. Siempre uno está diciendo, ¿y qué vendrá lo del futuro? Y si voy y consulto qué es lo que puede pasar con mi futuro, pues uno mismo tiene que... Eso depende de nosotros mismos. Todo, uno forja el futuro. Claro que tampoco tiene que estar todo el día en la cabeza, la cabeza pensando en el futuro. O sea, no vivir afanado. No va afanado porque te puede dar ansiedad, te puede dar ataques de pánico, qué es lo que va a hacer. Te puede dañar la salud mental. Pero sí manejarlo y pensar qué es lo que se viene para ti y para los tuyos. Sin apanarse. Claro, mientras tanto, es un excelente lunes para comenzar. El lunes es un gran comienzo. Lunes con L mayúscula, con L de lograrlo absolutamente todo lo que te propongas. ¿Qué estás esperando? Ya sal de la cama, que hay que irnos para afuera, para la calle, pero bien informados, junto a RTS. Eso, a levantarse se ha dicho. No, 5 y 49 de la mañana, vamos, pónganse para arriba y a los muchachos también en clases presenciales, a propósito. Eso es una buena noticia. Totalmente de acuerdo. Ya vamos a estar más adelante con eso y en algunos sectores sigue lloviendo. Así que tomar las cosas de la mejor manera, tomar todas las precauciones del caso para llegar bien a tu lugar de trabajo y también obviamente al lugar de estudio. Fácil, hay que salir más temprano, hay que levantarse a tiempo y recordemos manejar con precaución, porque en el volante siempre hay peligro constante. Muy bien, son las 5 de la mañana con 49 minutos. Ahora tenemos que contarte que detienen a 8 sospechosos de cometer robos en el suroeste de Guayaquil. Enseguida tenemos los detalles. Vamos a ver la nota. Se trató de una desarticulación de una banda delictiva que se concentraba específicamente en el sector de la calle Portete como en puntos cercanos. La policía ya venía siguiendo la pista de los zampones y cuando los encontraron realizando ilícitos, los endarmes actuaron todo en el sector del suroeste de Guayaquil. Al ejecutarse una acción en el domicilio en el cual ingresaron varias personas a la compra de sustancias o al canje de sustancias por objetos robados, en donde tuvimos que intervenir. Daban los detalles de cómo procedieron los agentes, pues según lo que nos cuentan, los sospechosos fueron los primeros en disparar. Fue recibido nuestro personal por repliegue de arma de fuego por el ciudadano que ya se encuentra hoy detenido. Obviamente está en el hospital con custodia policial porque el juez avalizó su detención. De ahí que buscan los vínculos que tendrían los detenidos con demás organizaciones delictivas. El líder de la banda está detenido, así mismo debo indicar que cuenta con ocho detenciones anteriores por delitos similares. Informó Julio César Saona. Muy bien, aplausos para la Policía Nacional, extraordinario accionar y se ve mucho más patrullaje, sobre todo en el sur, en el suroeste, sur y oeste de la ciudad de Guayaquil. No solamente Policía Nacional, las Fuerzas Armadas también están desplegadas en diferentes lugares de Guayaquil y es un aplauso. Primero, porque definitivamente, José Luis, hay tanto peligro que estamos viviendo. Totalmente, la inseguridad está cambiando, desborda, en delincuencia nuestro querido Ecuador, lastimosamente. Estuve por otros sectores, por ejemplo, estuve en el litoral, en el Cantón Salinas, donde también se veía un operativo, pero impresionante, en recorridos que hacen el malecón por parte de los militares y que si así llueve, que no escape, como decía mi abuelita. Y bien por la Policía Nacional, bien por estos patrullajes, también están en un trabajo de investigación en algunos sectores, vestidos de civiles para querer, obviamente, capturar a estos delincuentes que están causando zozobra, desorden y anarquía en la ciudad. Y que han perdido el respeto por todos. ¿Sabes por qué? Porque antes veían a la policía o escuchaban a un alto policía, ellos salían corriendo, se tiraban al piso, se perdían. Hoy por hoy enfrentan, los reciben, porque así es, son dueños de los barrios y los reciben a bala, enfrentamiento. Y lo peor es que no te dan en la pierna, no es que te dan en el pie, ellos te dan a matar. Claro, total. Que se queden libres, oriundos, para poder hacer, en este caso, cometer su delito. Bien por el trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de todo ese trabajo en conjunto por parte de las autoridades o las fuerzas del orden del país, que hoy Guayaquil los necesita más que nunca. Se pudo ver este fin de semana, pues, bastantes miembros, autoridades y las fuerzas entregadas por todas partes. Muy bien, seguimos con más 5 y 53. Ya los vieron a los angelitos, por si acaso, para que les pongan la denuncia. Vamos a seguir con más, porque un ciudadano venezolano se ahogó en la playa de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena. El hombre había acudido al balneario en compañía de su esposa. La playa se convirtió en tragedia para la familia de un ciudadano venezolano de 35 años, identificado como Pablo Bello, quien se encontraba en la playa de Punta Blanca, en el cantón Santa Elena, en compañía de su esposa. De un momento a otro, el hombre desapareció. La señora dice que a las 5 de la tarde ya no le había visto al esposo y ha pensado que se ha retornado al departamento. Y hace una media hora las personas de aquí del sector empezaron a reportar o a indicar que hay un cuerpo que está flotando en la playa. Y por eso se acercó el personal de la marina, de la policía, y se le encontró aquí a la persona ya que lo dio oxígeno. Pensábamos que era una olla en una primera instancia, pero nos dimos cuenta que era una persona, tratamos de ayudarlo. Después lo pusimos en la arena, hicieron CPR, respiración boca a boca, pero yo creo que era muy tarde ya. Pero el señor lo único que hacía ya era botar agua, botar agua con sangre. La esposa desesperada trataba de comunicarse con sus parientes. ¿Por qué lo dijo? Estábamos bañando y me dijo, yo me voy a meter. Y se fue con una tabla y se ha metido otras veces. Ya no vayan. Agentes de la policía estaban a la espera de los miembros del departamento de criminalística para que realicen las pericias de ley y poder llevar el cadáver hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y ahora nos trasladamos a otra parte del país, precisamente a la provincia de Manaví, donde asesinan con varios disparos a un hombre en Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Según la policía, la víctima iba a visitar a un familiar cuando desconocidos lo interceptaron y acabaron con la vida de alias Patucho. ¡Se fue Patucho! Vamos a ver la nota. Fue una nueva muerte violenta que se registró esta vez en el cantón Porto Viejo, en Manaví. Según autoridades de seguridad, la víctima dejó su hogar para dirigirse hasta la casa de su suegra en una motocicleta. Fue justo ahí cuando un vehículo lo siguió, le dio alcance y le propinaron varios disparos los ocupantes de este automotor. Su cuerpo quedó en la calzada. Parece que en el momento que él sale, un vehículo le persigue con cuatro personas al interior. En el transcurso del trayecto, pues estas personas empiezan a disparar, hoy oxiso. La víctima se lo conocía con el alias de El Patucho. Ya presentaba detenciones anteriores, ahora que la policía busca al autor de este crimen. La persona que fallece, pues tiene antecedentes delictivos. Tres por asesinato, uno por tráfico ilícito y uno por robo. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para determinar las causas de este nuevo hecho violento. Sí, el momento, el momento que se diera motocicleta, él estaba haciendo trabajo solo. Al momento encontramos 11 en el silvestre. Informó Julio César Saúl. El Patucho, son exactamente las 5 y 56 de la mañana, momento propicio para salir de estudio. ¿Dónde nos vamos, mi querida? Así es, nos vamos en este momento al norte de la ciudad de Guayaquil a encontrarnos, a tener contacto con nuestro compañero José Morales en el sector de Evasión Popular. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Compañeros, ¿qué tal amigos televidentes? Sí, saludos. Nosotros la mañana de hoy estamos desde el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el bloque 2 de Bastión Popular, donde la noche de este domingo, ojo, se generó un crimen, un hecho violento, precisamente en el interior de este domicilio, como podemos observar por acá. Hay que detallar, alrededor de las 20 horas con 30 minutos, se genera este hecho. Dentro de este domicilio, en este departamento, en el que existirían aproximadamente 5 personas reunidas. Los detalles, para conocer lo que ocurrió la noche de este domingo, vamos a conocerlos en el informe que hemos preparado para ustedes. Veamos. Eran las 20 horas con 30 minutos de este domingo. En el interior de este domicilio, ubicado en la ciudadela El Trébol, permanecían varios familiares. La inseguridad de la zona los obligaba a permanecer puertas adentro, creyendo que así estarían seguros, pero no. Desde una esquina, a bordo de una motocicleta, la muerte se les acercó en forma silenciosa. Andaban, según las primeras investigaciones, en una motocicleta, la misma que dejaron en una esquina, se acercaron hasta el ventanal, procedieron a abrir fuego contra la familia y procedieron a retirarse y a huir en la motocicleta. Rápidamente trasladaron a la víctima hasta una casa de salud, pero solo confirmaron que había llegado sin signos vitales. El personal especializado de la Policía Nacional, el personal técnico, levantó 15 indicios balísticos. El fallecido responde a los nombres de Luis Alberto R. Curiosamente es un ciudadano que no registra antecedentes y que se habría ganado la vida en actividades completamente normales. La policía sospecha que él no era el objetivo y que realmente pretendían asesinar a un familiar, quien se encontraba en la misma reunión. Ya tenemos los datos que tiene varios procesos penales, unos por muerte, otros por tráfico de sustancias ilícitas, por secuestro, por robo. Entonces presumimos que el atentado era dirigido a esta persona. Informó José Morales. Perfecto, allí pudimos observar los detalles en torno a esta nueva muerte violenta generada en el bloque 2 de Bastión Popular en el norte de la ciudad de Guayaquil. Y este es el departamento, como les habíamos señalado. Observen ustedes, se puede apreciar la existencia incluso de daños en el ventanal de este domicilio. Además, hay que tomar en cuenta, en el interior de este departamento existían alrededor de 5 personas, todos miembros de la misma familia. Se encontraban reunidos. No había ambiente de fiesta, no había trago, no había nada de este tipo de situaciones que puedan presumir o hablar de alguna fiesta en su interior. Simplemente estaban allí, reunidos como familia, conversando, cuando de pronto llega el sicario y procede a disparar. Para ampliar el tema, estamos con el Teniente Coronel Carlos Rivadeneira, jefe del Distrito Pascuales, con quien vamos a dialogar, vamos a ampliar la situación. Más adelante, estimado Coronel, más adelante vamos nosotros a dialogar con usted para ampliar la situación que se presentó en el interior de este domicilio. Por ahora, retornamos a estudio, compañeros, ustedes con más información. Muchísimas gracias, no se me mueve de ahí, Moralito, porque son las 6 en punto de la mañana. Bienvenidos, bienvenidos, pongan la colilla porque nos vamos con el saludo del desper... Cerro de la noticia, hoy 31 de enero, hoy para todos, bendiciones y bienvenidos aquí a su espacio noticioso, El Despertar de Día Lunes. Y le quiero darles nuevamente buenos días. Muy buenos días. Gracias por darnos la responsabilidad y gracias por elegir amanecer junto a nosotros en El Despertar de la Noticia. Hoy, lunes 31 de enero. Y a la cuenta de 3, 2, 1, vámonos con... ¡Los titulares! ¡Sorpréndeme, tardicita! Policías vestidos de civil disparan contra delincuentes que intentaron asaltar a un conductor en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. ¡Lluvias causan estragos en el cantón Lamaná, en Cotopaxi! Un río se desbordó, arrasando con vías y viviendas. Guía penitenciario muere y otra resulta herida tras ser baleados en Manaví. Guayaquil bajó alerta 2 tras la reducción de las muertes por COVID-19. Así lo resolvió el COE cantonal, que además autorizó la reanudación de clases presenciales. Muy bien, ahora, siendo las 6 de la mañana con un minuto, retomamos esta nueva microondas con nuestro compañero José Morales. Estamos atentos y queremos conocer más a fondo esta información. José, adelante. Por supuesto, compañeros, amigos televidentes, sí continuamos nosotros con el detalle de esta nueva muerte violenta que se produjo en el norte de la ciudad de Guayaquil. Un ciudadano a quien aparentemente o quien no sería el objetivo, sin embargo, lo habrían asesinado por error. Los detalles vamos a ampliarlos ya porque contamos con la presencia de los miembros de la Policía Nacional para conocer un poco más de qué ocurrió en este nuevo hecho violento que empaña a la ciudad de Guayaquil. Estamos, como les habíamos manifestado, con el teniente coronel Carlos Riva de Neira, jefe del distrito Pascuales. Entonces, coronel, buen día, bienvenido. Decíamos, habían 5 personas, miembros de una misma familia, que no estaban en celebración, en fiesta, ni siquiera había trago. De pronto, ¿qué pasó, coronel? Buen día, bienvenido. Buenos días, como usted lo dice, estaban en una reunión familiar y desde la parte externa del domicilio, por la ventana, como usted lo supo manifestar, proceden a realizar varios impactos. Estos impactos llegan a una persona, la misma que es trasladada hasta el centro de salud acá de Bastión Sur. En el lugar ya los garenos de turno manifiestan que llega sin signos vitales, por lo cual nuevamente hoy oxiso es traído hasta este domicilio donde perdió la vida. Es decir, coronel, perdón que le interrumpa, ¿el pistolero o el sicario introduce su mano a través de la ventana y allí procede a disparar? No, desde afuera, como usted ve, el vidrio del ventanal se encuentra afectado. Desde afuera procede a realizar varios impactos de bala, los mismos que, lamentablemente, llegan al cuerpo del hoy oxiso. Ahora, de lo que se tiene conocimiento, ¿habría existido la intención de asesinar a este joven, a esta persona, tenemos entendido un caballero de 40 años, o se cree que fue por error? Bueno, según las hipótesis, ya que a este lugar llegamos tanto policía preventiva, policía judicial, el servicio de inteligencia de la Policía Nacional, dentro de las hipótesis que se están manejando es que el atentado estaba dirigido a un familiar del hoy oxiso. Como pudimos verificar ya en el sistema, este familiar tiene varios antecedentes, varias causas penales pendientes, por ello, entre las hipótesis que está manejando el servicio investigativo y de inteligencia, es que el atentado estaba dirigido hacia esta persona y no hacia el hoy oxiso. ¿Este familiar permanecía también en el interior del departamento? Así es, estaba en el interior del departamento el momento que se dio el atentado. ¿En qué se movilizaban, o en qué se movilizaba el asesino en este caso? Bueno, llegan a pie hasta el ventanal, en el lugar proceden a realizar los tiros y se salen en precipitada carrera, posterior a ello, ellos empiezan a, ellos se van en una moto y se dan a la fuga desde la esquina de este sector de Bastión Popular Sur. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí el detalle por parte del coronel jefe de la policía de Pascuales, con quien hemos escuchado en detalle lo ocurrido en este nuevo hecho violento. Ahora, presten atención. ¿Por qué? Porque existía esta reunión familiar, ojo, preocupados, debido a la situación, la inseguridad que se vive en Pascuales, y no solo en Pascuales, sino en la ciudad de Guayaquil, preocupados por esta situación. Entonces, decidieron no ubicarse en la parte externa, no sacar, como es la típica costumbre del guayaquileño, abrir las puertas, reunirse en las aceras, conversar entre familias, evitando precisamente esos actos de inseguridad. Prefirieron hacerlo en el interior del domicilio. Sin embargo, allí, en ese espacio que era aparentemente seguro, llega este sicario, empieza a disparar, se dice que la víctima mortal no era realmente a quien buscaban, sino a un familiar que también permanecía en el interior del mismo departamento. Se equivocan, le disparan alrededor de 14, 15 ocasiones, y se produce el fallecimiento de este ciudadano. 40 años acá. Les repito, les reitero, estaban reunidos, sí, entre familias, pero no había ambiente de fiesta, no había trago, no había licor. Era simplemente una reunión, una concentración en la que muchos familiares o varios familiares decidieron llegar de visita para quien se encontraba o para quien habita en este departamento. Bien, nosotros antes, sí, antes tenemos consultas también desde estudio. Compañeros, ustedes, adelante. José, se entiende perfectamente lo que nos acabas de relatar, pero lo que quiero saber es que si producto de ese tiroteo, que fueron 14 en total, que me acabas de mencionar, algún otro familiar resultó herido. Porque imagínate, estaba en una tertulia, en un diálogo, y como lo mencionas, protegiéndose, y al ser esta persona la que de pronto vieron y se confundieron, no era él, sino un familiar de él, y de pronto alguien más resultó herido. Sí, los disparos, como les había señalado, hubo alrededor de 14, 15 disparos. La mayoría impactaron en contra de la víctima mortal. Hubo un segundo afectado que apenas recibió un raspón en una de sus manos, un raspón nada de gravedad, nada que genere, incluso mantenerlo en el interior de una casa de salud. Fue simplemente un raspón. Y se cree, se dice, se ha manifestado, que quien recibió este raspón es la persona a quien supuestamente realmente buscaban para asesinarla. Nosotros, es lo que hemos conocido en detalle, ahora les tenemos preparado un informe para ustedes, para conocer más a profundidad los hechos generados. Veamos el siguiente reportaje. Eran las 20 horas con 30 minutos de este domingo. En el interior de este domicilio, ubicado en la ciudadela El Trébol, permanecían varios familiares. La inseguridad de la zona los obligaba a permanecer puertas adentro, creyendo que así estarían seguros, pero no. Desde una esquina, a bordo de una motocicleta, la muerte se les acercó en forma silenciosa. Andaban, según las primeras investigaciones, en una motocicleta, la misma que dejaron en una esquina, se acercaron hasta el ventanal, procedieron a abrir fuego contra la familia, y procedieron a retirarse y a huir en la motocicleta. Rápidamente trasladaron a la víctima hasta una casa de salud, pero solo confirmaron que había llegado sin signos vitales. El personal especializado de la Policía Nacional, el personal técnico, levantó 15 indicios realísticos. El fallecido responde a los nombres de Luis Alberto R. Curiosamente es un ciudadano que no registra antecedentes y que se habría ganado la vida en actividades completamente normales. La policía sospecha que él no era el objetivo, y que realmente pretendían asesinar a un familiar, quien se encontraba en la misma reunión. Ya tenemos los datos que tiene varios procesos penales, unos por muerte, otros por tráfico de sustancias ilícitas, por secuestro, por robo. Entonces presumimos que el atentado era dirigido a esta persona. Informó José Morales. Luis Alberto R., allí lo pudimos escuchar en la nota, en el reportaje. Ciudadano de 40 años, personaje que llegó de visita durante la tarde y noche de este domingo, al igual que otros familiares ingresaron en este departamento. Sin embargo, por este lado habría llegado el sicario a bordo de una motocicleta. Eran dos tipos, de acuerdo a lo que se tiene conocimiento, dos tipos que llegaron en una motocicleta a través de esta calle, que a esas horas permanece un poco oscura. Sí hay iluminación en el sector, pero en este caso las lámparas, las luminarias, el servicio público, en este caso de iluminación, están bastante distantes y eso hace que ciertos espacios luzcan oscuros. La motocicleta habría llegado hasta la esquina. Desde aquí se baja el pistolero con arma en mano, procede, camina, llega hasta el departamento donde permanecían los cinco familiares aproximadamente en el interior. Sin percatarse incluso, sin tomar cuidado de quién era realmente su objetivo, procede a disparar desde la parte externa. E incluso se puede observar las huellas, los indicios que quedaron en la ventana producto de los disparos que se dieron en forma reiterada. Entre 14 a 15 impactos que incluso fueron generando daños en la estructura de la ventana. El ciudadano que permanecía en el interior del departamento en compañía de otros familiares cayó en esos instantes, fue trasladado hasta una casa de salud, pero solo les indicaron que la persona había fallecido. Lamentablemente había fallecido. Esto es la situación que se presenta. De acuerdo a las investigaciones por parte de la Policía Nacional, este ciudadano de 40 años no era el objetivo. Aparentemente era alguien más que sí estaba en el interior del departamento. Una persona que incluso registra ya seis antecedentes penales. Se encontraba en el mismo lugar. Y se trataría del objetivo real de los sicarios que lamentablemente acabaron con la vida de alguien que resultaba inocente en toda esta situación. Compañeros, amigos televidentes, este es el detalle que les llevamos hasta esta hora de la mañana. Ustedes en estudio continúen con más información. Más adelante les estaremos ampliando y narrando un poco más detalles de lo que se genera, de lo que se presentó en este nuevo crimen en el norte de Guayaquil. Ustedes con más información. Muchas gracias, José Morales muere esa persona justo por pecadores. Imagínate una situación lamentable y esta otra persona con un gran historial delictivo. José, volveremos contigo más adelante porque ahora nos trasladamos al Cantón Durán donde este fin de semana ocurrió una nueva muerte violenta. Es efectivo porque un sujeto conocido como el alias de Goyo murió tras recibir siete disparos precisamente en el Cantón Colindante a la ciudad de Guayaquil este fin de semana. Como dice la canción, mataron a Don Goyo. Veamos. Fue en el sector de María Piedad en el Cantón Durán, provincia del Guayas en donde escucharon los disparos. Según los moradores del lugar, siete detonaciones alarmaron a la comunidad. Inmediatamente divisaron el cuerpo sin vida de una persona la cual fue trasladada hasta una casa de salud cercana en donde solo se confirmó su deceso. Según lo que expresan algunos de los moradores, el fallecido era conocido con el alias Goyo y que de distintos vehículos habrían descendido varias personas para atentar en contra de su vida. La policía ya realiza las investigaciones respectivas. Tratan de determinar en el móvil las causas de este nuevo hecho violento en el Cantón y que esperan que en los próximos días se tenga resultados. Por lo pronto, los moradores del sitio solo guardan silencio ante un nuevo hecho violento en este lugar, informó Julio César Saona. Muy bien, perfecto. Son exactamente las 6 y 14 de la mañana, señoras y señoras. Ahora rápidamente nos vamos hasta la provincia de Manaví. Los asesinatos no cesan. Así es, con varios... Vamos a Calceta. Vamos a Calceta. A Calceta. A Alefate Calceta. Vamos a ver unas imágenes. Imagínense lo que vamos a observar en ese momento, miren. Sicariato venteado, como dicen en el barrio. Mira tú y la gente queda atónita, ¿ah? Queda ahí, observando. Uno sale corriendo, el otro se queda, pues, en el sitio. No sabe ni cómo actuar. Es claro, pasmado prácticamente. Aquí cuando podemos ver imágenes que se registran... Bueno, ahí se escuchaba el lamento de los familiares. Ahí está, ¿por qué? ¿Por qué? En este asesinato a un hombre en Calceta, mi querida Alison, la situación está re terrible, no solamente en la zona 8, sino en todo el país. La víctima tendría los nombres de Miguel Bravo. Miren, junto a un carro conversando, ocurrió en el barrio San Felipe de Calceta y lo cogen a traición por la espalda. Imagínate tú. Por la espalda, conversando con otro individuo que estaría dentro de este vehículo, que pareciese que el vehículo fuera de alta gama también. Parece, sí, que está conversando el hombre. Miguel Bravo. Era conocido como alias Gardino, este ciudadano que fue asesinado, fue abatido en uno de los barrios más populares, más populosos, perdón, en Calceta. Allá está, se están observando las imágenes. En San Felipe. En San Felipe, donde la delincuencia no la traigo. Aquí está, mira. Me parece que es la moto que viene. Ah, no. Y ahí regresa, ¿no? Y ahí está conversando y plum, 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 catapunchinela. Y se va para la eternidad. Parece que son sicarios expertos. Tienen la experticia del caso porque ni se van de la moto. Y antes no terminaron matando al hombre que estaba dentro del vehículo. Imagínate. Al conductor, ¿no? Claro. Porque estaba... Se salvó. Claro que sí. Para que puedan observar los índices de violencia que existen, y no solamente, como decíamos, acá en Durán, en Guayaquil, sino también en los diferentes puntos de el Ecuador. Parroquias, cantones, imagínate en Calceta. Calceta, yo no he escuchado siempre la historia de Calceta, el empate Calceta, Calceta la sin par, gente maravillosa que he tenido la oportunidad de conocer que ha venido a Guayaquil a ser vida. Y hoy por hoy tenemos que contarte de este asesinato. Miguel Bravo corresponde en los nombres de la víctima y en Por la Espalda, en el barrio San Felipe, le dan vire, diría, en el barrio. Cuerpo quedó tendido sobre el lodo provocado por la lluvia que cayó en Guayaquil. El conductor de este auto rojo fue sorprendido por dos hombres en moto que le dispararon por varias ocasiones. El sonido de los disparos alertaron a los habitantes del sector Montebello, en Guayaquil. El sicariato contraataca y siembra pánico colectivo donde sea. Expertos afirman que Ecuador enfrenta a un estado del crimen transnacional. Porque el país está en una guerra, comprendan esa cosa. Y no es una guerra con las pandillas de sicarios. No, es una guerra con un estado, con otro estado delictivo, que se llama crimen organizado transnacional. No se pierda un informe especial este lunes, en la noticia estelar. Bueno, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Y este fin de semana se viralizaron imágenes de un lugar muy transitado en el norte de Guayaquil. Corresponde precisamente a la avenida Francisco de Orellana. Sabemos, y en Guayaquil todo el mundo, pues, de la lluvia fuerte y voraz que azotó el fin de semana, pues, a toda la ciudad, donde se registró, hubo un intento de asalto. Precisamente en los semáforos, donde nosotros les recomendamos que cada uno de ustedes tenga mucho cuidado. Vamos con la siguiente. Claro que sí. Aquí los delincuentes cruzan la calle tras no lograr cometer el delito. Policías vestidos de civil aparecieron y le dispararon, hiriendo a uno de los presuntos supuestos doños delincuentes. Ladrones lo que son. Vamos a ver la nota y lo conversamos. La cámara que captó el delito logra grabar a estos tres sujetos que, pese a la lluvia, aprovechan la oportunidad de atracar a uno de los conductores que circulaba por la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil. Las imágenes logran mostrar la agresividad con la que los tres antisociales se rodean al vehículo blanco, pues querían de una u otra manera robar lo que tenían en su poder los ocupantes. Sin embargo, al no ver resultados de este intento de atraco, el conductor, pese al peligro, da marcha al vehículo. Pero las cosas no terminaron ahí. Los delincuentes huyen despavoridamente a toda carrera cuando dos personas con armas en mano los persiguen. Uno de los zampones se resultó herido. Poco después se conoció que los sujetos que persiguieron a los ladrones eran policías vestidos de civiles. Sí, podemos nosotros confirmar que se trata de dos funcionarios policiales, los cuales al notar un hecho ilícito que se estaba ejecutando en flagrancia, proceden en función de su obligación constitucional legal a desplegarse para evitar y tratar de capturar a estas personas. La policía aseguró que los sospechosos están plenamente identificados, que no solo operan en estos puntos en la avenida Francisco de Orellana, pues también se los vincula con actos delictivos en sectores como La Alborada y La Garzota, también en el norte de Guayaquil. Estamos tratando, todo eso se encuentra bajo investigación, tenemos varias líneas de investigación, estamos tratando de buscar también a las personas que fueron víctimas para que puedan colocar su denuncia y tratar de identificar si una de las personas que se presentó en una de las casas de salud pudiese haber participado en el asalto. Informó Julio César Saona. Muy bien, ahí están las imágenes, hablan más que mil palabras, mi querida Alice, soy amable este, el evidente es este video que causó la indignación de la gente, de la ciudadanía, también causó el beneplácito, la satisfacción, la alegría de cómo reaccionaron, no accionaron, sino cómo reaccionaron los policías que estaban vestidos de civil, sin temor a nada, salieron y repelieron la acción delictiva de estos malandros que no solo pululan por el sector de La Alborada y La Garzota, también Samanes, tenemos reportes y la ciudadela Guayacanes, donde han hecho prácticamente su nicho para poder delinquir a diestra y sin diestra. Bueno, también lo que conocemos a través de este informativo es que uno de los delincuentes que resulta herido de bala, fue por sus propios medios a un populoso hospital reconocido en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde los médicos habrían dado aviso a las autoridades y de esta manera pues lo habrían capturado. En todo caso, también otro de los mensajes que se viralizaron, pues mencionaban que era de pronto el escuadrón de la muerte, el escuadrón suicida, y por ahí nos remontaron a una época, si mal no recuerdo, del 85, cuando fue el gobierno del señor León Febrez Cordero. En todo caso, pues la gente aplaude esa labor definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo que pudimos conocer a fondo luego de observar y que se viralizara esta situación. Y por su caso, un descucún, un desaprensivo que no entiende bien la cosa, los policías vestidos civiles reaccionan después de ver que están cometiendo un delito, pues no, hay que salir los derechos humanos, ¡ay, pobrecitos los dueños ladrones! Ellos estaban mojando los quincecitos, entonces ellos estaban cruzando... Tenían como guaridas, ¿si te das cuenta? Bala, claro, tienen ahí abajo de ese puente, hay algunos recovecos donde a veces se esconden, ¿no? A veces se esconden, hay otros también, que algunos indigentes lo utilizan para vivir, pero eso ya el municipio me parece que lo está sacando... Y no cogen cualquier vehículo, cogen carros de alta gama para meditar y golpear, le apuntan con la pistola, a los dos vemos cómo están, en este caso, amedrentando, sometiendo a la persona, pues que no baja el vidrio y también no sabe cómo darse a la fuga, apretar el pie en el acelerador porque tiene más vehículos enfrente. Totalmente de acuerdo. Y ya el edincuente, el choro sabe, pero alta gama, dice, por ahí hay dos personas, son dos celulares, dos celulares, carteras, billeteras, reloj, entonces ellos ya tienen identificado más o menos, ya la saben todas, ¿no? y coordinan, porque hay una coordinación que ellos hacen con el semáforo, ¿no? Entonces, a ver, el semáforo va a tantos segundos, me espera un minuto, entonces hasta acá me da la... O sea, es un trabajo de inteligencia. Todo esto, toda la inteligencia, entre comillas, que utilizan estos desgraciados para delinquir, si hubiesen utilizado, la utilizan para otras cosas, otros menesteres, otros fuera del cantar. Claro, esta es una avenida muy transitada para las personas que viven afuera de Guayaquil, en este caso que se dirigen para lo que es el Cantón Daule, las otras urbanizaciones, y otra de las calles también que está sometida y que pasan este tipo de robos, es en el Puente Nuevo, pues, pasando por Sauces 3, lo que está entre Sauces 3 y ese Puente Nuevo que te dirige para San Borondón. Ajá, el Sauces 6. No, Sauces 3 está, el Puente. Sauces 4, claro. Por brisas, por brisas del río. Ah, por brisas del río, claro. Bueno, en todos los lugares está prácticamente, como dice en el barrio, Caldeado, en la jerga. Atención, atención, vamos a ir a una pausa, pero les contamos que el MIES presentó la tabla de pensiones alimenticias actualizadas que rigen para este 2022. En breve estamos con eso, pero antes, cuando son las 6.24, rápidamente, vamos, vamos, vamos rápidamente a revisar lo que sucedió en esta gran noche amarilla. El día sábado 29 se jugó esta espectacular noche que obviamente congregó a los hinchas amarillos. Así es, tenía permitido el 50% del aporo y con 20.000 hinchas en las gradas, Barcelona Sporting Club lució, en este caso, o expuso a todos los jugadores pertenecientes a esta plantilla y también tuvimos visita internacional. Claro que sí, con invitado nada más y nada menos al Apache TV. Se vivió una verdadera fiesta y el empate fue el resultado final frente a Guayaquil City. Vamos a ver la gran noche amarilla. Barcelona, en su ya tradicional noche amarilla, ante más de 20.000 espectadores que se dieron cita al Estadio Banco Pichincha, presentó a su plantilla masculina y femenina para la temporada 2022. El momento más emocionante de la noche fue cuando se presentó a la estrella invitada, el argentino Carlos Tevez, que saltó a la tarima como si fuera un boxeador. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa esta noche aquí en Ecuador? Y la verdad, agradecimiento, primero porque me han recibido como en su casa. Estoy agradecido y bueno, después de mostrarle a la gente por qué lo quiere tanto. Así que ojalá le podamos dar un buen espectáculo. Con juegos de luces y pirotecnia, terminó la presentación de los jugadores. Ya en el partido ante Guayaquil City, el Apache jugó con la camiseta número 97 en su espalda, creando varias opciones de gol. Los amarillos se pusieron en ventaja al minuto 24, luego de una falta en el área sobre Adonis Preciado, que Damián Díaz, desde el punto penal, cambió por gol, desatando la alegría de los hinchas en las gradas. Y cuando parecía que Barcelona se iba al descanso con una victoria, el City empató a los 42 minutos, luego de un tiro de esquina, que lo aprovechó muy bien Miguel Parrales, y de cabeza dentro del área, ponía el 1x1 definitivo. En el segundo tiempo, el entrenador Fabián Bustos cambió a toda la plantilla, pero no se movió el marcador. Los canarios se seguirán preparando para su debut en Copa Libertadores, que será el próximo 8 de febrero, ante Montevideo City Torque, informó José Borbore. Muy gracias, imágenes cortesías de Gol TV. Seguimos con más. Muy bien, son las 6 de la mañana con 26 minutos, y más adelante vamos a ver esa nota donde un guía penitenciario muere y otra resulta herida tras ser baleado. Eso ocurrió en la provincia de Manaví. Manaví se sigue teniendo de sangre en este caso. Imagínate todo esto más adelante, 6 de la mañana con 27 minutos. De vuelta con más aquí en El Despertar, 6 y 31 de la mañana. Muchísimas gracias por dispensarnos con su amable sintonía a esta hora de la mañana en El Despertar, gracias a todos ustedes que nos mantienen ahí. Número 1 en las mañanas. Y vamos a entrar en contacto con nuestros compañeros en diferentes sectores de la urbe y obviamente también en el cantón colindante Durán, en la provincia de Guayas. José Morales, con quien ya habíamos tenido comunicación, y le damos el muy buenos días a nuestro nuevo compañero, Carlos Julio Gurumendi. En este lunes, bien puestecito. Carlos Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, mi querida Aliso, José Luis Morales, José. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, amigos televidentes. Oigan, me río porque yo, mi nuevo compañero, Carlos Julio Gurumendi. Nuevo en esta semana, nuevo con mucha energía. Gracias a papá Dios, estamos con vida. Y para informarles, tal como nos caracteriza aquí en RTS, el primer canal del Ecuador. Sigo desarrollando, compañeros, ¿me avisan? Os saludamos a José Morales. Vamos a seguir entonces. Oiga, estoy en Durán, usted como lo dijo mi querida Alisson, en la Bel Gilbert Pontón, segunda etapa, donde los moradores están alarmados, están preocupados. ¿Por qué? Porque un nuevo caso de sicaria, toda una muerte violenta, se presentó este fin de semana. ¿Qué sucedió? La policía llegó, hizo el levantamiento del cadáver a través del departamento de criminalística, investigó el caso, cogió recabación, y aquí les presentamos el siguiente informe. Veamos. Nadie se percató de lo que ocurrió, pues todo sucedió tan rápido, que lo único que divisaron fue el cuerpo sin vida de esta persona. Esto en la ciudadela Bel Gilbert, en el Cantón Durán. Según expresan habitantes del lugar, este hecho de sangre se dio en uno de los parques de la zona. Llegaron, le propinaron los disparos y huyeron. Yo cuando escuché los actores, lo que parecían camarita, pero fueron durísimos los impactos, eran fuertes los impactos, peor que camarita eran, y ya estaba el muerto ahí. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para los análisis correspondientes. Algunos de los habitantes del sitio aseguran que los hechos violentos se han vuelto frecuentes en la zona. Cuando los muchachos se dan cuenta de que bajan con armas, salen corriendo. A ellos que lo persigan al difunto y les pegan un tiro en donde termina la cadera y otro en la cabeza. Les pegan uno en el brazo y otro en el antebrazo. Un muchacho de aquí del barrio que vive por allá, lejos. Que las autoridades se van a guiar por las cámaras de seguridad que hay en la zona para identificar a los autores de este nuevo crimen, informó Julio César Zahona. Efectivamente, nadie está libre o se puede, digamos, estar tranquilo en esta zona. Los moradores dicen que ya no saben qué hacer. Esto es en Durán, en la Abel Gilbert número 2. Algo que nos llamó la atención es que la mayoría de los locales comerciales, las casas que se encuentran en este sector del Cantón Durán, están prácticamente con un rejado bien alto por precaución de la inseguridad. Pero bien, también piden mayor resguardo porque los padres de familia aseguran que ni a los pequeños se los puede sacar al parque a distraerse, a jugar. ¿Por qué? Porque la balacera zumba. Así es que mayor control. También se pide a las Fuerzas Armadas que estén presentes en este cantón guayacense, ya que el número de muertes violentas que se han registrado durante todo este mes prácticamente de enero que ya concluye es alto. Es una información que están averiguando ahora la policía, las cámaras de seguridad privadas que existen en el lugar donde se registró esta nueva muerte, ¿ok? Esta nueva muerte para dar con el paradero de los sicarios. Es los detalles que podemos dar a conocer desde el cantón vecino Durán, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Con esta información vamos a dar paso a nuestro compañero José Morales que tiene más detalles aquí en las noticias. José Morales, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Carlos Julio. Amigos televidentes, nosotros continuamos desde el norte en la ciudad de Guayaquil. Estamos en el bloque 2 de Bastión Popular. Recordemos, la noche de este domingo se generó un crimen en este sector donde nos encontramos por acá, en este punto. De acuerdo a las informaciones que tenemos, el sicario habría llegado por este lado. Los sicarios en este caso, porque llegaron a bordo de una motocicleta, parquearon la moto justo en esta intersección, en esta esquina. Uno de ellos se baja y procede a caminar hasta llegar a la ventana que ya pudimos observar incluso en las tomas anteriores. ¿Cómo se encuentra la ventana? Allí permanecían cinco miembros de una misma familia, cinco personas que estaban reunidos simplemente conversando, porque, repito, no había ambiente de fiestas, no había trago, no había nada. Estaban en la parte interna del domicilio. Como les señalábamos incluso, a esa hora de la noche y en pleno invierno, el calor puede apoderarse un poco de la situación pueda apoderarse un poco dentro de este departamento. Ellos prefirieron no salir, porque lo normal, lo típico, lo cotidiano en la ciudad de Guayaquil es que de pronto, estando reunidos en familia, opten por abrir sus puertas y sentarse a conversar. Si hay niños, el niño a jugar, aprovechando esos momentos, esos instantes. Pero, debido a la inseguridad, ellos evitaron ese tipo de acción, consideraron que era mejor permanecer en la parte interna del domicilio, mantenerse seguros, pero no funcionó así. En este lugar, de acuerdo a lo que hemos logrado apreciar en estos instantes, existen cámaras de seguridad. Hay un domicilio cercano que cuenta con este tipo de cámaras. Tal vez no apunten directamente hasta el sitio donde se produjo el crimen, hasta el lugar donde se dieron los disparos, pero hay una de estas que está apuntando precisamente hacia la esquina, donde se pudo haber apreciado la llegada de la motocicleta con estos dos sicarios. ¿Qué ocurre? Una vez que proceden a disparar, la persona que se acercó hasta la ventana se retira, se retira y para amedrentar, asustar a la gente del barrio, que no lo persigan, que no vayan tras ellos, continuaron realizando varios disparos al aire incluso. Por eso, en las imágenes del reportaje podíamos observar la existencia de algunos indicios que incluso quedaron sobre la esquina, como lo estamos apreciando por acá. Miren, aquí incluso permanecen todavía restos de lo que corresponde a la cinta de seguridad que en su momento fue colocada por parte de los miembros de la Policía Nacional. Sí, hasta este punto, hasta en este espacio, existían indicios, es decir, casquillos de bala de aquellos disparos que los pistoleros realizaron al aire para asustar a los presentes, para asustar a los moradores y evitar que ellos procedan a defenderse o actuar alguna reacción en contra de estos pistoleros. Continuamos nosotros por acá en este recorrido conociendo estos detalles que rodean, que forman parte de lo que fue este último crimen generado en la ciudad de Guayaquil. Cerca de las 20 horas con 30 minutos vamos a conocer incluso, más adelante estaremos ampliando para ustedes qué pasó si la policía ya tuvo acceso a los videos de esas cámaras de seguridad. Lo cierto es que por acá vemos como el procedimiento realizado por Criminalística indica que ya se tomaron huellas de lo que fue la ventana los vidrios dañados estos vestigios ya se tomaron las huellas respectivas. Bien, es la novedad que se ha presentado desde el norte de la ciudad de Guayaquil domingo 20 horas 30 aproximadamente una nueva víctima que aparentemente no era realmente a quien buscaban sino a un familiar que permanecía en el mismo lugar sin embargo dispararon contra este ciudadano y acabaron con su vida compañeros amigos televidentes ustedes continúen con el desarrollo de más información adelante muchísimas gracias compañeros José Morales y también a nuestro compañero Carlos Julio Curumendi que estuvieron tanto en el Bastión Popular como en Durán respectivamente yo sí le iba a preguntar el tema de las cámaras si funcionaron y todo eso van a realizar o van a revisar exhaustivamente el análisis forense para ver qué es lo que sucedió en verdad en ese sector 6.40 de la mañana seguimos con más información así es ahora nos trasladamos a Chone y no precisamente para hablar de la gente linda y maravillosa que hay en ese canton de la provincia de Manaví sino para contarte que un guía penitenciario fue asesinado mientras viajaba en un automóvil en el cantón Chone según la policía sujetos le dispararon desde otro vehículo durante el hecho violento otra agente de seguridad penitenciaria resultó herida terrible vamos a ver la nota aquella mañana del sábado ambos guías se dirigían hacia sus domicilios tras culminar su turno en el centro de rehabilitación de Bahía de Caraques sin embargo en pleno trayecto fueron interceptados por sujetos a bordo de un vehículo polarizado quienes dispararon contra los funcionarios del atentado de ellos tenemos ya una persona fallecida y una persona herida eso fue en el sector de Simbocal en Chone a pesar de haber recibido disparos en el tórax la guía penitenciaria no falleció y fue llevada hasta el hospital Napoleón Dávila en el cantón Chone donde se evalúa su situación al momento la paciente se encuentra dinámicamente inestable está con pronóstico reservado tiene aproximadamente dos heridas en tórax una no tiene orificio de salida debido a las características del lugar del ataque las tareas de investigación se dificultan no obstante los uniformados cuentan con el testimonio de la mujer herida y de esta forma determinar las motivaciones del crimen informó Erick Zambrano son las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos seis con cuarenta y dos vemos ahí las imágenes donde se transportaban estos dos guías penitenciarios donde seguramente uno ya era una muerte pedida y en este caso pues también dispararon para matar a la mujer a la femenina que acompañaba pues a este guía también siendo guía penitenciario pero en todo caso ella pudo sobrevivir para contar esta dura historia que ocurrió en el cantón Chone provincia de Manaví ¿sabes qué es lo más triste? obviamente el asesinato de estos dos ciudadanos de estos dos guías penitenciarios estas imágenes se hacen común con su estudio de irarias no es nada desconocido que los guías penitenciarios en algunos sectores en algunas partes por algunas personas pues prácticamente los tienen en la mira están trabajando al susto ellos trabajan porque necesitan pero pregúntenle los guías penitenciarios si ellos quieren seguir trabajando en lo que están en lo que se encuentran con esta situación que estamos viviendo con estos problemas entre bandas delincuencia común y demás todo lo que sucede dentro de las cárceles ellos si quieren salir corriendo lo que pasa es que necesitan ellos seguir trabajando porque quizás no tienen otro trabajo momentáneamente pero son pero así o recurrentemente amenazados ya los tienen en la mira los tienen vistos entonces es lastimoso lo que estamos pasando lo que estamos viviendo en este momento así es definitivamente y ahora cambiando de tema pues te contamos que un menor de 15 años de edad fue detenido esto ocurrió en el suroeste de Guayaquil él pretendía cometer un delito de sicariato la orden para ese crimen habría salido desde la cárcel de Guayaquil que le acabo de decir que le acabo de decir vamos a ver la nota la motocicleta el arma de fuego y las municiones listas para detonar en contra de vidas humanas su autor era nada más y nada menos que un niño de 15 años envalentonado se acercó hasta las calles 23 y la S sur oeste de Guayaquil en ese lugar pretendía acabar con la vida de un hombre de 30 años imagínese un menor de edad que tan solo 15 años que ya pertenece a la banda de los lagartos recibe una orden desde el interior de la cárcel para ejecutar esta muerte violenta el adolescente sicario logró disparar en una ocasión en contra de su víctima pero no logró impactarlo en ese momento se generó una persecución con miembros de la policía nacional este muchacho hasta tuvo el atrevimiento de disparar en contra de los uniformados hay el carro hay un impacto de bala en el vehículo policial inmediatamente también la policía nacional responde en la motocicleta viajaban dos personas el adulto que la manejaba pudo escapar sin embargo los miembros de la policía nacional lograron la detención del menor de edad quien será entregado a órdenes de la autoridad competente y se logra la persecución y en la 26 y la R pues se procede a la detención de este ciudadano informó José Morales otra vez la tristeza que decíamos hace un momento lo que se ve y también lo que se puede apreciar en este momento que son los niños chicos de 14 15 13 12 años que los reclutan para que ejecuten este tipo de actos hace algún tiempo nuestro compañero Jorge Salazar nos dio un informe de la escuela de sicarios que existen aquí en el país regularmente en la zona 8 me parece que fue en el sector de las cabras que fue allá en Durán donde hizo en las cabras verdad si donde hizo él precisamente un informe con todo como se hace como los reclutan como los llaman como los llevan como es difícil de atraparlos si los atrapan lamentablemente no hay una justicia para estos chicos de esta manera sino que van a reclusorios es más complicado entonces es terrible terrible que cojan a los niños para comercializar droga y para el sicario con respecto a ese tema traigo a colación en lo que el presidente de la república el señor Guillermo Lazo dijo en una rueda de prensa que con esta situación habían dos caminos ser indiferentes y ceder o actuar y ya poner orden para eso se necesitaban estrategias porque el interés de él era no solamente mermar el índice de violencia que sacude a todo este país sino que además salvar a los adolescentes a los jóvenes a nuestros hijos que el día de hoy se han perdido tratar de reivindicarlos lo que acabamos de mencionar mira muchachos de 15 años ya reclutado como lo mencionas entonces es una situación lamentable esperemos que pronto tenga solución y valores desde la casa hay chicos que juegan a ser sicarios ahora esos son los juegos de ahora hay que estar atentos 6 y 47 de la mañana nos vamos a un corte así es pero antes de irnos a la pausa comercial tenemos que contarte que el MIES presentó la tabla de pensiones alimenticias actualizadas que rigen para este 2022 cuidado chiquilín ya sabes apagar todo esto más adelante son las 6 de la mañana con 48 minutos apaga apaga 6 y 52 de la mañana estamos en la recta final del despertar de la noticia seguimos con más información aquí en RT es el primer canal del Ecuador por supuesto ahora tenemos que contarte pues lo que está sucediendo en esta época invernal en este invierno que está agresivo pues la crecida del río Pilaló provocó la destrucción de un tramo de la vía La Tacunga La Maná esto ocurrió en Cotopaxi la gobernación de esa provincia activó el COE local para atender la situación desgracia tras desgracia veamos las siguientes imágenes sector El Edén la vía destruida este es el momento cuando el río Pilaló se lleva un tramo de la vía La Tacunga La Maná a la altura del sector El Edén en Cotopaxi las fuertes lluvias de los últimos días provocaron la crecida de varios ríos y afluentes por ejemplo en la parroquia de Pacayacu sus habitantes presenciaron como sus calles se convertían en poderosos torrentes tras el desbordamiento del río Quindigua según los primeros datos el cantón La Maná es el más afectado de la provincia aunque también se reportan daños en Pujilí Pangua y Sitchos el Ministerio de Transporte informó que por el momento se encuentra inhabilitada la vía La Tacunga La Maná e insta a tomar rutas alternas asimismo comunicó que se está trabajando para el desalojo del material del sector por su parte la gobernación de Cotopaxi señaló que activó el COE provincial para analizar la situación informó Erick Zambrano Se ha colapsado Son las 6 de la mañana con 54 minutos a continuación vamos a presentarte unas imágenes atroces donde vemos un accidente en el sector de la Francisco de Orellana Avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil Miren y vemos como los integrantes de ese vehículo salen disparados pero a la vez salen ilesos fue una desgracia con suerte repitamos las imágenes por favor un milagro de Dios volvieron a nacer volvieron a nacer y con estas imágenes escalofriantes hacemos una pausa regresamos con más en el despertar aquí en RTS ya venimos muy bien regresamos y ya estamos en esta oportunidad a ver si tenemos nosotros imágenes rapidito que nos regala producción precisamente en el Guasmo Sur a ver si tenemos antes de despedirnos para mostrarles a todos ustedes esto que aconteció y que lo tenemos acá en nuestra redacción vamos a ver adelante ahí está esto sucedió en el Guasmo Sur en el sur de la ciudad de Guayaquil veamos esas imágenes ahí está la motito no es que es circense no es el hombre se bajó se parqueó deja la moto prendida bajo otro cristiano vemos una madre de familia con su criatura ahí está con la niña caminando ahí viene hace un paneo ay se mete a la casa wow que barbaridad va directo a la casa ahí hay un señor también que está ahí hablando me parece y vamos a ver y ahí se va parquea la moto y con el rabo del ojo está viendo a cometer su delito mire oiga el Guasmo Sur se ha convertido lastimosamente en una tierra de nadie sin ley como en el viejo oeste vuelve otra vez a estar en el ojo del huracán a ser considerado uno de los puntos más calientes de la ciudad ahí abre el hombre parece que abre la puerta salió regresó mira para un lado mira para el otro y no ve a nadie bueno y ahí ingresa y listo y con el men se procede y se va bueno y con esto estamos poniendo punto final amables televidentes a el despertar de la noticia muchísimas gracias José Luis y a ustedes amigos televidentes por elegir quedarse con nosotros cada día a través del despertar de la noticia en RTS que más viene a continuación ahora viene la noticia primera emisión nos vamos a compartir junto a nuestra compañera y amiga la licenciada Luisa Delgadillo quédense con nosotros en el primer canal de la ecuadora